hola hola a todos y a todas bienvenidos una vez más a mi canal y a mi cocina le doy las gracias por estar aquí y a todos los nuevos suscriptores les doy la bienvenida también el canal de ustedes también espero se puedan suscribir si aún no está suscrito y espero les guste mi contenido que tengo en mi canal pues mi canal es un canal salvadoreño y se trata de cocina salvadoreña más que todo pero también tengo otra clase de comidas aquí en mi canal y que primero dios si dios me lo permite voy a ir agregando más recetas salvadoreñas y otro tipo de comidas también así es que los invito a que se queden al final de este vídeo y pasemos a ver los ingredientes de la receta de este día bueno mi gente linda y hermosa ustedes pueden ver que aquí estoy con todos los ingredientes de la receta de este día ustedes también ya vieron en el título que la receta de este día se trata de un ayote en leche este ayote en leche es muy tradicional en nuestra tierra salvadoreña y nosotros le decimos ayote pero en otras partes pues lo pueden conocer como calabaza yo tengo dos calabacitas aquí miren y les quiero decir que para hacer esta receta este ayote en leche el ayote tiene que estar la cáscara no tiene que estar dura ni tan blandita tiene que estar como esa zona así como le decimos nosotros aquí pero es un término entre duro y que todavía pues está tiernito vean y como pueden ver yo aquí le voy a meter la uña miren se le introduce bien la uña y pues yo aquí tengo dos ayotes y tengo dos litros de leche porque esta calabaza va en leche y pueden ver que tengo unos pedacitos de dulce de panela o dulce de atado o de piloncillo como lo conocen en otras partes también ustedes pueden ver que yo aquí tengo unos trocitos porque éste me le va a dar color y me le va a dar sabor también a este ayote en leche pero si ustedes no le quieren agregar este dulce de panela no se lo agreguen sólo con azúcar se puede pero en esta ocasión yo lo voy a preparar y le voy a poner azúcar también y le voy a poner ya les había dicho que le voy a poner dulce también de panela y aquí tengo media taza de azúcar y tengo unas rajitas de canela y tengo media cucharadita de sal para resaltar el sabor a este rico ayote en leche bueno aquí como primer paso lo que voy a hacer es apelar el ayote o calabaza como lo conocen en otra parte vea miren le voy a quitar esto y lo voy a partir aquí a la mitad miren cómo está así tiene que estar este ayote para poderlo hacer en leche y también hay personas que lo pelan y hay otras que le dejan esta cáscara de encima pero yo en esta ocasión le voy a quitar la mayoría de cáscara pero si le voy a dejar un poquito de cáscara porque así me gusta a mí que lleve un poquito de cáscara pero le voy a retirar lo que es ahorita toda esta parte que aquí pues tiene la semilla vea esta parte es la semilla que tiene del del ayote con la tripita miren toda esta parte se le retira y yo voy a usar una cuchara para poderle retirar más lo que es la semilla y la tripita de la del del ayote miren este es fácil se hace de esta manera y después como yo lo lo he aprendido a hacer vea miren así y ahora pues lo voy a partir aquí en trocitos y de aquí lo voy a ir pelando le voy a ir retirando toda esta cáscara miren como les dije que el ayote tiene que estar sazón no tiene que estar tan dura esta cáscara para que nos quede bien rico este ayote en leche yo lo voy a terminar de pelar todo y ya les muestro el siguiente procedimiento que sigue para hacer este rico ayote en leche salvadoreño bueno aquí pueden ver ustedes que yo pues terminé de pelar toda la el ayote miren así y les dije que iba a dejar unos pedacitos con cascarita pues aquí están yo dejé cinco pedacitos para que a mí me gusta que lleve un poquito de cáscara y ahora lo que voy a hacer es poner a hervir a que esto pues se nos cocine aquí se nos ponga blandito miren yo aquí ya esta agua ya la tenía casi hirviendo ustedes pueden ver ahí y pues tenía aproximadamente como un litro de agua miren así aquí la vamos a dejar a que esto se nos ponga blandito la calabaza y le voy a poner unos pedacitos de canela para que ya pues la calabacita pues nos vaya agarrando mucho sabor miren así y pues lo voy a tapar y lo vamos a dejar a que esto esté bien blandito para continuar con el procedimiento de la receta de este ayote en leche bueno mi gente linda aquí pues ya este ayote ya estuvo ya se cosió ya está en el punto que queremos que nos quede y pues yo lo voy a sacar de acá después que yo lo puse aquí para que se nos cosiera pasaron 25 minutos yo lo voy a sacar de acá de la olla para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento que sigue de esto miren ahí va la canelita miren y pues ya nos quedó cocido y hasta blandito miren yo lo hice en esta ocasión lo hice en esta ollita de barro pues saben que estas ollitas pues son tradiciones de aquí de nuestra tierra salvadoreña donde cocinaban nuestras abuelitas, nuestras mamás y pues a mí me encanta cocinar en estas ollas porque es parte de nuestra cultura de nuestro país El Salvador bueno ya les voy a mostrar cuando ya pues vaya con el siguiente procedimiento de este ayotillo en leche bueno amigos yo les quiero mostrar que aquí está la agüita donde cocimos el ayote y yo esta agüita la voy a reservar porque ustedes van a ver cómo la vamos a utilizar porque esta agüita pues tiene el sabor del ayote y el sabor de la canela bueno ahorita les voy a mostrar que como voy a hacer esta calabacita aquí que ya pues saben que ya la tengo cocidita y lo que voy a hacer es aplastarla miren a que se nos desare un poco de esta manera a que no nos quede tan deshecha vea solo es a medio aplastarla y si ustedes pues vieron al principio se miraba bastante cantidad pero miren como se redujo bastante porque el ayote pues tiene bastante agua y miren así yo la voy a la voy a medio aplastar o a triturar como ustedes le digan miren aquí nos quedó una que lleva cascarita a mi me gusta que me salgan unos pedacitos con cáscara por eso es que me gusta dejarla así espero esta receta pues les pueda gustar que la puedan hacer pues ya pues algunos salvadoreños que están lejos de nuestra tierra pues saben el sabor y lo delicioso que queda esta calabacita este ayote en leche salvadoreño y pues para mi es un gusto compartirles esta receta muy nuestra de nuestra tierra salvadoreña y pues al que no no ha probado este sabor de esta calabaza así pues lo invito a que la pueda hacer espero que le pueda gustar es una tradición aquí hacer estos platillos así para esta época de invierno quedan muy ricos y pues es parte de nuestra cultura gastronómica salvadoreña y pues a los salvadoreños nos gusta esta calabaza así o este ayote en leche como pues nosotros aquí lo conocemos de ayote en leche y pues ahorita ya les muestro como sigue el procedimiento de esta receta bueno yo lo que voy a hacer ahorita es regresar el ayote aquí a esta olla otra vez ya pues ya trituradita y pues miren como nos ha quedado también hay personas que lo dejan en trozos más grandes pero esta es la forma en que yo pues me acostumbré a comerla así de esta manera y pues a mi así me gusta y espero también a ustedes les pueda gustar esta receta bueno aquí lo que yo voy a hacer es agregarle canela la otra canela que teníamos ahí miren así y le voy a poner aquí el dulce de panela le voy a poner el azúcar era media taza pero ya vamos a ver si pues vamos a necesitar más azúcar bueno aquí le voy a agregar la sal la media cucharadita de sal y lo vamos a mezclar lo vamos a estar moviendo miren así y pues ahorita le voy a agregar lo que es la leche pero creo que solo le voy a agregar un litro de leche yo les dije que tenía dos litros pero solo le voy a agregar un litro de leche y miren aquí lo que vamos a hacer es que aquí se nos vaya cociendo que herva bien esta leche para que ya esté listo nuestro ayote en leche y miren el colorcito que agarró ya del dulce de panela y también pues le da un sabor muy rico a este ayote en leche aquí lo que voy a hacer no lo voy a dejar de mover para que evitar que se nos vaya pues a pegar vea y pues ya les muestro cuando ya esto ya esté hirviendo bueno amigos aquí ustedes pueden ver que ya este ayote en leche ya está hirviendo y es hora de servirlo miren ya hirvió y pues así es como nos tiene que quedar bueno mis queridos amigos así pues yo les presento este rico ayote en leche saben que este ayote es muy rico y es muy tradicional aquí en esta tierra salvadoreña y para mí es un gusto haberles traído una receta más y espero esta receta les guste y también les traiga recuerdos a todos aquellos salvadoreños que están lejos de nuestra tierra salvadoreña una receta muy sencilla fácil de hacer y muy rica y espero pues que cuando la prueben esta receta les pueda gustar mucho aquellos que nunca lo han probado los invito a que lo puedan hacer y nos vemos en un próximo video si Dios me lo permite que Dios bendiga nuestros sagrados alimentos bendiciones y nos vemos en un próximo video